Lamentablemente la violencia de nuestro país cobra víctimas y este caso fue un querido cantante de género urbano que también ha hecho como youtuber, como influenciador y es lamentable. Precisamente muchos colegas del medio, artistas, cantantes, actores, actrices, lamentaron la partida de este artista. Y del lado de acá también estaremos hablando de Kevin Roldán, que fue una noticia que dio mucho bombo en el día de ayer jueves. Y veamos lo que dijo a través de un comunicado de prensa mejor. Múltiples reacciones ha generado la lamentable partida del cantante urbano Legarda. Su novia Luisa Fernanda W. dijo, un hombre con una nobleza única, un carisma encantador, desbordadas, talento, mi amor, todo lo que aprendí de ti. ¿Qué sabiduría tan grande? Eres el hombre más hermoso del mundo, el amor de mi vida, mi ángel. Solo Dios sabe su voluntad y siempre caminamos con Dios. Por su parte, Maluma lamentó también la partida a través de estos videos. A Luisa también. Tiene mucha fuerza. A todos sus fanáticos. A propósito, el artista compartió con J Balvin, quienes al parecer harán una colaboración musical. J Balvin también lamentó la partida de Legarda. El cantante Juanes. Muy impactado por la partida de Legarda. Aunque no lo conocí personalmente, hoy siento la profunda rabia y frustración de ver que vidas llenas de luz se apagan en un segundo por la violencia absurda del mundo. Piso 21. No tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero no seremos mudos ante el acto tan triste. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares, amigos y personas más cercanas. No más violencia, no más víctimas. Claudia Bahamón. Mi alma te abraza, descansa en paz, niño de la sonrisa sincera, de los ojitos felices. A tu familia, todo el amor y a mi Luisa Fernanda W. Fuerza. El actor Omar Murillo, quien trabajó con él en Masterchef. Una flor blanca es lo más parecido a tu alma dulce y fragante. Nunca te olvidaré, mi dulce amigo, mi dulce hermano, arroba Legarda. Por su parte, Sony Music Colombia también expresó. Hoy es un día muy triste para Sony Music Colombia. Hace tres años, con muchos sueños para su carrera musical, Fabio Legarda decide volver a su natal Colombia, dejando atrás a la ciudad Atlanta, donde iniciaron sus raíces musicales. Nos entristece la noticia de su fallecimiento y que este joven talento se haya convertido en una víctima de la violencia sin sentido de nuestro país.